Este pequeño insecto es el responsable del viaje más impresionante de todo el reino animal. Cada año, miles y miles de mariposas monarca emprenden un largo viaje recorriendo más de 4.000 kilómetros desde el sur de Canadá hasta el centro norte de México. Sí, así como lo escuchaste, ni los mejores atletas de élite son capaces de recorrer tales distancias. Estas pequeñas amiguitas realizan aquel viaje con el objetivo de escapar del duro invierno que azota el norte de los Estados Unidos. La gran travesía de estas mariposas les tomará varias generaciones en completarse, y aunque no todas lograrán llegar a su destino final, no hay duda de que ser parte de su ciclo de vida, verlas migrar y llenar el paisaje de sus hermosos colores es un espectáculo que sorprendería a cualquiera que tenga el privilegio de observarlas.